Es muy gratificante reconocer al personal administrativo sindicalizado y de confianza por su destacada trayectoria laboral. Entregar las notas al cumplimiento administrativo y al servicio universitario nos permite reflexionar sobre la fundamental importancia de hacer nuestro trabajo, no sólo un día bien, o dos, o un año, sino una vida entera. Quiero exhortar a mis compañeros a seguir desempeñándonos con entusiasmo, esfuerzo y trabajo duro en nuestras funciones día a día, con el fin de contribuir a que nuestra universidad se mantenga, como hasta ahora, reconocida entre las mejores instituciones públicas estatales de México. ¡Gracias!